La versión cefálica externa es la técnica mediante la cual convertimos una presentación podálica o transversa en una presentación cefálica. Se trata de una serie de maniobras externas sobre el vientre materno, mediante la cual cambiamos la posición del feto para hacerla más favorable de cara al parto, ya que cuando sabréis, un parto en cefálica es mucho más favorable que un parto de nalgas o en podálica y también un parto vaginal es mucho mejor para la madre que una cesárea programada. La versión se realiza en quirófano obstétrico. El motivo es que si hubiese alguna complicación que requiriese hacer una cesárea, estamos directamente en el quirófano y no tardamos en hacer la cesárea y conseguir la extracción fetal. El procedimiento es muy sencillo. Una vez llegáis al hospital, pasáis a una sala de dilatación donde se coloca un monitor fetal para garantizar el bienestar fetal previo al procedimiento. Una vez eso se consigue, se administra una medicación que relaja el útero. Se llaman tocolíticos, en concreto solemos usar ritodrine o en algunos casos atosivan, que son fármacos que consiguen reducir el tono uterino y por tanto permitir una mejor manipulación del feto. A continuación se realiza una medicación espontánea para vaciar la vejiga y bajo anestesia raquídea o sin anestesia, a elección de la paciente, se comienzan las maniobras. Hay que decir que las maniobras no son excesivamente dolorosas, pero sí que se nota una presión desagradable en el momento en el que se desencaja la nalga. Por ello, la anestesia aumenta la tasa de éxito del procedimiento. La tasa de éxito se sitúa a nivel mundial en torno al 60% y se estima que de todas las pacientes que se someten a una versión externa, el 50% de ellas se consigue evitar la cesárea. Como todo procedimiento, la versión externa no está exenta de riesgos, aunque estos son muy poco frecuentes y en caso de que ocurran, en la mayoría de los casos, se realizará una cesárea para evitar el sufrimiento fetal. Como decíamos, la versión externa se realiza en quirófano, con lo cual una vez estamos en quirófano, la velocidad con la que realizamos esa cesárea hace que la probabilidad de un sufrimiento fetal a causa de la versión con problemas a posteriori sea muy, muy leve. Una vez realizada la versión, se realiza otro registro cariotocográfico durante una hora aproximadamente para garantizar el bienestar fetal tras el procedimiento. Si esto es así, tanto si la versión externa ha ido bien y se ha conseguido dar la vuelta al bebé como si no se ha conseguido, lo normal es tener el alta hospitalaria y continuar con el seguimiento del embarazo tal y como se haya quedado con el ginecólogo correspondiente. Gracias por ver el video.